Bueno, y en otro tema se está cumpliendo un año de la llegada del huracán Otis que devastó prácticamente Acapulco y parte de Guerrero. Esta es la crónica del desastre, del desastre contada por alguien que la vivió de primera mano y estuvo ahí en el huracán, nuestro compañero Óscar Hernández. ¿Me preguntas por ellos? Respondería que los vi luchar por sus vidas, asirse a un patrimonio que el huracán les arrebató, los vi velar a los suyos y al cabo de un tiempo levantarse de entre los escombros. Hace exactamente un año, Otis devastó al puerto de Acapulco. Lo que dice nuestro presidente no es justo lo que está haciendo, minimiza las cosas. Aquí no hay ni un vaso de agua, no hay ningún alimento. Todas las tiendas, todas las que se puedan imaginar, fueron saqueadas. A cada paso, a donde apuntaba nuestra mirada, encontramos desolación. En menos de 12 horas, el meteoro pasó de categoría 1 a 5 y sus rachas de viento de hasta 270 kilómetros por hora provocaron la muerte de al menos 50 personas y más de 20 que no volvimos a ver. ¿Lograste recuperar algo? No, nada. Todo se llevó. Láminas, muebles, todo. No nos dejó nada. Han sido horas muy complicadas. ¿Cómo le has hecho? Pues, buscando. Para sobrevivir. ¿Has podido comer algo? No, cuatro días que no he comido tortillas. Ya tengo mi bebé más chiquita. La tensión inmediata se centró en la costera Miguel Alemán. Pero el problema no solo estaba ahí. De hecho, el mayor desastre ocurrió en las colonias populares. Recorrimos zonas que la autoridad abandonó. Hubo más de 274 mil viviendas afectadas en Acapulco. Las que este equipo visitó quedaron semi-enterradas. Al menos durante las primeras dos semanas, las autoridades municipales y estatales no aparecieron. Con el caos llegaron los saqueos en tiendas y centros comerciales. Algunos robos obedecieron a la necesidad, pero dejaron en la indefensión a decenas de damnificados. Estamos recorriendo el interior de una farmacia aquí en el fraccionamiento Magallanes del puerto de Acapulco. No queda absolutamente nada. Son las imágenes de Luis Ángel Pantera. Y pues absolutamente todos los medicamentos fueron robados. Todo lo que quedaba de agua. Todo ya lo están saqueando, no hay comida, no hay agua. Muchas familias perdieron todo. Todos estamos desesperados. Y lo que necesitamos es ayuda. Muchos acapulqueños tuvieron que abandonar su hogar. Acompañamos a varios en la búsqueda de un lugar donde pasar los días y sus tristes noches. Algunos encontraron un sitio en el piso de escuelas primarias. No hay ni colchonetas en este momento. Han colocado pues algunas sábanas, algunas colchas en el piso. Y aquí es donde se tiene previsto que pasen por lo menos esta noche. Y ahora están todos juntos en esta escuela llamada Emiliano Zapata. En donde se han reunido adultos mayores, niños, niñas, mujeres, adolescentes. En fin, todas las personas que están tratando de hacerse de algún tipo de recurso para pasar la noche así como lo han hecho en las últimas horas y días. ¿Cuál es su nombre? Valente Martínez. Valente, situación complicada, perdió su casa. Todo. Y la verdad, lo más triste es que aquí estamos refugiados. No tenemos alimento, colchoneta ni tampoco. Desde 2006 nos ha tocado cubrir distintos desastres naturales. En todos, la sociedad civil fue solidaria. En días de crisis, todo suma. Nos están apoyando toda la gente en lo que se puede. Este es un distribuidor de agua particular, pero nos va a regalar el agüita que le quedó, porque pues no como la va a distribuir sin electricidad. Hay que seguir trabajando, no queda otra. No hay que estar esperanzados a nadie, hay que echarle ganas, porque nosotros solo somos los que tenemos que salir adelante. Narrar un hecho sin involucrarse. Este equipo se olvidó de aquella premisa periodística. Era necesario sentir el dolor y la necesidad de los damnificados para dimensionar el nivel de la tragedia y que llegara la ayuda, que al principio la autoridad negó. Nos tuvieron que rescatar por arriba de la loza, quedamos atrapados y nos vinieron a sacar a unos muchachos de este lado. Por eso estamos con vida. Otis fue el ciclón tropical más fuerte que haya tocado tierras del Pacífico. Por su poder devastador, la Organización Meteorológica Mundial retiró su nombre de la lista de fenómenos naturales. Aunque en la memoria de mucha gente, quedará para siempre. Para ADN 40, Edgar Andrade en las imágenes, Carlos Boa en la edición, Oscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Oscar Hernández, uno de los reporteros que más de cerca siguió, más de cerca siguió todo lo ocurrido en Acapulco. Estuvo días ahí cubriendo en los peores momentos posteriores al huracán Otis lo que ocurría en el puerto. Un puerto de Acapulco que ha sufrido quizás como nunca, como nunca antes, no solamente el azote de Otis, sino hace algunas semanas otro huracán, el huracán John, que ha provocado prácticamente que se retrocediera, que se regresara en mucho de lo que se había avanzado en la reconstrucción, donde todavía faltaba. Hay que decirlo mucho más, donde hay muchos problemas. Por ejemplo, siguen siendo muy rezagados el cobro de los seguros para muchas personas, para muchas propiedades. Y eso impide también una reconstrucción, una reconstrucción que tendría que ser parte de un reordenamiento urbano general de Acapulco, porque la situación en Acapulco es un caos urbano. Hay que decirlo. Dentro de eso, un punto fundamental es recuperar la seguridad. Cuando uno ve declaraciones como la de la alcaldesa Belina, que dice que ella no es fiscal para ocuparse de temas de seguridad, uno se explica por qué así están las cosas. Lo cierto es que esta semana fue designado el general Miguel Ángel Aragón Vázquez como nuevo comandante, comisario de la Guardia Nacional en Acapulco. Y también esta semana, una buena noticia, llegó el primer crucero, entre el último año, un crucero que lleva 5 mil turistas. A ellos también, a la gente, pero también a ellos, si queremos que regresen los turistas, hay que garantizarles la seguridad. Bueno, y es que como vimos ahora con la llegada de este crucero, solamente así se va a poder restablecer, sobre todo el puerto de Acapulco, con la llegada de turistas que lleguen a gastar, para que lleguen a consumir servicios, servicios turísticos de los cuales vive el puerto. Pero esto, esto no se puede lograr si no hay una seguridad que se les garantice a los turistas que van a estar bien en Acapulco.